Estoy en Alimerca y estoy echándole un vistazo a mi app para estar al tanto de todas las novedades, como por ejemplo un nuevo juego que se llama el desafío Alimerca. Cada 15 días se publican nuevos retos. Yo los consulto en la app porque no me quiero perder ninguno, aunque también los puedo mirar directamente en tienda. Hoy tengo una cena con mis amigas, así que voy a aprovechar para pillar unas cervezas y así cumplo el reto de Zoom. Lo bueno es que no necesitas cumplirlos todos en el mismo momento. Puedes ir acumulando tus compras y cuando llegas al importe del reto recibes tu sello. Entonces, yo por ejemplo voy a cogerme un poquito de chocolate para el postre y así como en dos días o tres volveré por Alimerca, me cojo algún caprichito más y cumplo mi reto. Cuando pago mi compra, abro mi app Alimerca para que sellen el reto que acabo de conseguir en caja. Hay un montón de premios disponibles y cuantos más sellos consigas puedes acceder a los mejores. Vamos a sellarlo por ahí. Y ya está. Ya tengo los puntos necesarios para conseguir una freidora de aire que me viene genial para mis recetas. ¿Y vosotros? ¿Ya habéis empezado a jugar al desafío Alimerca?